hola mi gente hola mi gente un mensajito bien rápido un mensajito bien rápido mente yo acabo de dejar la hija mía ahora en la escuela mi hija está yendo yo más boston una escuela que me encanta y este mensajito es para decirle mente qué en una o sea los logros de los hijos nosotros son algo que debemos celebrarlo a diario porque honestamente hay muchas personas que las cosas no han salido quizás como yo pensaba con los hijos quizás los hijos no han salido tan bueno como yo pensaba y cuando los hijos nosotros hacen cosas buenas están haciendo las cosas buenas que es constantemente recordarle darle saber que están haciendo algo bien y decirle lo orgulloso de nosotros estamos no es solamente echarle un boche cuando hacen algo malo o pelear o te voy a dar un palo mucho el coño y no 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 hay que constantemente dejarles saber lo bien que están haciendo claro si lo están haciendo bien aunque aunque tenga siendo una cosita pequeña bien dales empuje decirle wow good job i'm proud of you doing good i like what you did wow you pass that test that's good o sea seguilo empujando todo el tiempo porque porque el mundo está lleno ahora de negatividad y de falsas validaciones que en realidad la gente quiere usarla como que ok you're cool you're not cool you're cool you're not cool por por cosas que en realidad no vale yo constantemente tenemos que seguir empujando a nuestros hijos sofia está aquí en yumas boston tomita en su escuela ahora yo llevo a sofía ahora vuelvo y entonces llevo a tomar la escuela a tommy también yo lo empujo todos los días le digo oye comprar bien pero bien pero yo por qué porque que ellos quizá no escuchan eso en ningún lado yo sé mi mensajito para ustedes desde hoy empujen a sus hijos todo el tiempo apoyen lo no sólo le peleen o sea hay mucha gente que cada vez que hablan con sus hijos un pleito hay que empujar los que dar el apoyo son muchachos porque ellos lo necesitan y si están haciendo las cosas bien están haciendo el trabajo y están levantando temprano yendo a la escuela o sea hay que hacerlo mira sofía está yendo a la universidad de yumas y también está trabajando en el más ya porque ya está estudiando para ser enfermera así que yo todos los días estoy súper súper agradecido con dios primeramente porque me ha dejado de estar con mi hija y mi familia junto y otra es porque imagínate todo lo que pasa en esta vida todo lo bueno y lo malo tenemos desagradecido y eso es algo que yo soy muy agradecido con la manera que mis hijos están y eso yo le doy gracias a dios pero también le doy gracias a la educación que le estamos dando en la casa tú tienes su mamá yo hay que tú tienes que estar encima de tus hijos tienes que dejar de salir tú tienes que dar esto tiene que dar hacer muchísimas cosas por tus hijos porque si tú no estás ahí tú no estás ahí ellos van a sentir esa ausencia así que ya ustedes saben vamos a seguir empujando estos muchachos vamos a seguir dándoles y ya ustedes saben que tengan un buen día esta semana empezó un ching tarde eso ya les cogimos el día de ayer a los que no trabajaron y ya hoy arrancamos mi gente arrancamos arrancamos de nuevo pero ustedes saben que tengan una buena semana y denle con todo denle con todo